Ojalá se te acabara la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pasase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, disparo de nieve Ojalá que al menos me llevase la muerte, para no verte pronto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones, ojalá no pudiera ni tocarte en canciones Ojalá la lluvia deje de ser un milagro, aunque baja por tu cuerpo Ojalá la tierra no te bese los pasos, ojalá la luna pudiera salir sin ti Ojalá el sol dejase de gritar tu nombre, y pudiera ver la vida con los ojos de un niño Sin esperar a que me llegue, esa llamada tuya, te juro que no Yo, estoy en la Kelly pensando en matar al tiempo, dejar de lado los rencores y lamentos Te escribo párrafos inabarcables dentro de un bucle tóxico que me machaca Cuerpo, y el hijo puta no descansa ni con química, la mente no logra encontrar ninguna lógica Quiero gritar incluso en mitad de la vía pública, y que me arrestasen por enfermo Quemar es la túnica, la única salida por ver Volver a creer en mí, con la fe de algún radical religioso y molándose Violencia en la música, ten la mirada, limpia ante mis versos No es caridad, tampoco acoso, que quede claro que mi amor no entiende de eso Midiendo mis pasos, llego a tu puerta con mi disco, espero que lo escuche sin llorar Yo, yo soy el yona y voy a reventar